5 medios de 54, primero colocamos acá la fracción, el de siempre baja como multiplicación y ahora 54, listo, ahora como hay multiplicación se puede, se podría simplificar o dividir cualquiera de estos de arriba entre el de abajo, de arriba me conviene elegir al 54 porque 54 entre 2 es una división exacta, 54 entre 2 es 27, 27 multiplicamos ahora por el 5 que está afuera y queda 135, por eso la respuesta 135 y listo.